Muy buenos días queridos, aquí habla Mándala en Mándala Ama a Jesús. Hoy quiero hablar sobre el versículo del Nuevo Testamento, Epístola Romanos, capítulo 1, versículo 20, donde habla de que la naturaleza de Dios se puede entender a través de observación las cosas que están hechas. Eso no es literalmente palabra por palabra lo que dice el versículo, pero es un resumen de lo que dice. Lo pongo ahí en la descripción abajo del video, el versículo exacto, como está en la Biblia en español. Pero eso es lo que dice en alemán, en español, en griego es todo igual. Dice que la persona puede observar en su alrededor, en su ambiente, las cosas creadas por Dios y puede reflexionar y meditar sobre esto y deducir, llegar a la certeza que existe un Creador, que existe un Dios. Y bueno, eso es maravilloso, es muy lindo, es una muy linda forma de acercarse al Señor. Cuando a mí personalmente a veces me encuentro mirando una hoja, un flor, un arbolito, pajaritos. Hay muchas cosas, ¿no? Y la verdad que, acá tengo por ejemplo, esta hoja de una planta que se llama Spitzwegerich en alemán. No sé cómo se llama en español. Pero es una hierba que es muy buena, es muy sana. A veces cuando la veo creciendo en algún lado, como un poco de esas hierbas. Y cuando lo observamos, las fibras, las formas, el diseño, el diseño del pasto, de los diferentes tipos de pastos que son, no sé cuántos que son, deben ser miles y miles de diferentes tipos de pasto. Solamente hablando de pasto, ¿no? Lo ingenio que es Dios en cómo crea la eficaz, el propósito que tiene cada cosa en la creación. Hay un porqué por cada decisión de esa ingeniería que está aplicada, ¿no? Hay una razón, porque el pasto tiene las hojas en cierta forma para poder absorber el agua de la lluvia, para guardarlo para otras plantas que crecen en el desierto, que son maestros en ese sentido, de cuidar el agua y de no perderlo, de sobrevivir sin lluvia por muchos meses o hasta años. Así que, es increíble la naturaleza que tiene las marcas, las marcas, la estampa del ingeniero, del creador, de Dios, ¿no? Y Romanos 1.20 cierra el versículo diciendo que por la razón, porque vos podés deducir y llegar a la certeza mirando un árbol, mirando los pájaros, mirando el cielo, las montañas en el alrededor, el clima, la lluvia, todo ese sistema, como va funcionando, cuando vos ves ese diseño, Romanos 1.20 dice que no tenés excusa de no creer en Dios, no hay excusa de no creer en Él, porque cuando vos ves ese diseño de la creación en todos los aplicados, todas las aplicaciones, y vos negás que hay una inteligencia, que esa es una ingeniería totalmente superior a nuestra ingeniería, no tenés excusa, no tenés excusa si vos mirás a las cosas de la creación, ves a los diferentes animales y vos pensás que por casualidad se cayó una vaca del cielo, para decirlo así, no vas a tener excusa. Y eso es un problema grande para los incrédulos, por supuesto, para las personas ateos, que mirando a una hoja de pasto, deberían llegar a la conclusión que hay un Dios que hizo el diseño de esta hoja. No porque alguien les predicó que tienen que creer en Dios, no porque hay muchos motivos que pueden subir el nivel de convicción, que pueden subir tu conciencia, que te lo pueden recordar que hay un Dios, que pueden ser milagros que pasan en tu vida, cosas sobrenaturales, pero también pueden ser cosas en lo natural que te llegan a la conclusión que Dios es real y que está vivo ahora y siempre. Así que es muy interesante cuando vos le mostrás a una persona que no sabe de Dios, le mostrás un libro, un libro ilustrativo sobre música, sobre composición. Y le preguntas a esas personas y le decís, ¿qué te parece que este libro, vos pensás que alguien lo pensó, que alguien lo decidió? ¿Qué papel se va a usar? ¿Qué tamaño que tienen las fuentes? ¿Cuántas imágenes se va a poner? ¿Qué imágenes se va a poner? Y la gente normalmente, si son gente más o menos lógicos, te lo confirmen y dicen, claro que sí, no es que se cayó desde la nada por casualidad todas esas letras en ese orden en el libro y se confeccionó solo. No, alguien se sentó y escribió este libro o varias personas colaboraron con mucho pensar de organizar y presentar cómo componer música, por ejemplo, ilustrarlo y juntar esta información, compactarlo en un libro impreso por papel. Y bueno, así que no es solamente difícil de negar a Dios, sino que por más que uno siempre puede negar lo que quiere, en un tiempo como nosotros que vivimos ahora que la gente se identifica por lo que creen que son, ¿no? O sea, como el problema del pecado del sexo de género, que alguien dice, yo me siento una mujer, por más que nací hombre, entonces soy una mujer. Una locura total, ¿no? Yo me siento un cocodrilo. Ahora por sentirme un cocodrilo, voy a ser un cocodrilo, no, no voy a ser un cocodrilo. Una locura total, ¿no? O sea, hasta los mismos ateos que son más o menos lógicos y científicos, ateos, hasta ellos te van a decir, no, si tu ADN muestra que sos un hombre, siempre vas a ser un hombre. Te puedes operar 500 mil veces y te sigues siendo un hombre. Así que nosotros nos mentimos, simplemente, me siento... me siento un cocodrilo, dice, quiere cambiarse el nombre. Y nadie dice nada. Así que bueno, no vamos a tener excusa de negar que esta hoja está hecha por Dios. Esta hoja está hecha por Dios. Él lo pensó, Él le dio ese diseño y nosotros como discípulos de Jesús deberíamos aprender, aprender de nuestro ambiente, de nuestra naturaleza y de no meternos en la ciencia del hombre, ¿no? La ciencia del hombre no sirve, no sirve para nada, nunca llega a ningún buen fin. Nunca llega a ningún buen fin. Eso quiere decir que nunca termina bien, nunca termina con paz, nunca termina con armonía, nunca termina con amor. Siempre, al fin de todo, se hace desastre. Así que bueno, ese es un poco el mensaje para hoy. ¿Qué más les puedo decir sobre este tema? Que hay un creador, por cierto, y que los satanistas tratan de secuestrar la autoridad de Dios, de usurparla, ¿no? Como los mazones, por ejemplo, que le llaman... Primero dicen que ellos creen en Dios, que solamente le llaman el gran arquitecta, pero que cuando hablan del gran arquitecta, en realidad que ellos se están refiriendo a Dios y todo eso, y todas estas mentiras. Pero en realidad, cuando ellos hablan del gran arquitecta, simplemente hablan de Lúcifer, no hablan de otro, no hablan de Dios, sino que es uno de las ramas del diablo de usurpar la autoridad del Dios viviente. Así que, manténganse bien lejos de las fraternidades de cualquier tipo, no importa qué es. No importa si es una fraternidad de mazones, no importa si es un círculo de brujas, no importa si es una fraternidad de lo rotario, o rotaria, no sé cómo le llaman acá en español, es todo lo mismo. Manténganse bien lejos de eso, no se comprometen con nadie. Comprometanse con Jesucristo, que él es el camino, que él es el salvador, él es el que te puede sanar, el que te puede librar, y no necesitas a nadie más. Vos no necesitas adicionalmente a Dios otra cosa más. No lo necesites, porque él tiene toda la potestad. Y más no necesitas. Lo que él sabe que vos necesitas, él te lo puede dar, y si vos estás bien con él, te lo va a dar. Simplemente. Así que, eso por el tema de los satanistas, que desvían a la gente, que son suficientemente, como se dice, averiguadores o exploradores para darse cuenta que hay alguien que está creando, le tratan de desviar las personas que son muy inteligentes, muy intelectuales, lo tratan de desviar el diablo, para llevárselos a ellos, ¿no? A adorarle y servirle a él, en vez de Dios, ¿no? Así que, en estas pruebas y las tentaciones que están pasando en esta vida, siempre hay un cartel de desvío, todo el tiempo. Por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha. Están todas las ocasiones de pecar. Eso fue raro, me entró recién una llamada de Skype mientras que estaba grabando. Mientras que vos estás caminando, te parecen diferentes tipos de ocasiones de pecar. Ya se acorda cuando estabas andando con el auto y necesitas cargar nafta. Y hay estaciones de servicio que están limpias, que tienen luces, que parece que son gente correcta. Y hay lugares como que son muy de sombra, muy oscuro. Pero se ve gente rara parada ahí, donde uno dice, no sé si estacionar acá para ir al baño mejor. Esperamos un poco y vamos a la próxima, ¿no? Así que uno tiene que tener mucho cuidado de no caerse. Y por eso la palabra dice, Dios le dice, que no vayas ni por la izquierda ni por la derecha. No te dejes de subir ni por la izquierda ni por la derecha. Así que observen honestamente a un árbol y pregúntense, si este árbol, ¿cómo puede existir si no hubiera un plan, un diseño, procesos que tiene que hacer cuando pasa tal cosa? ¿Cómo reaccionar cuando hace tiempo que no hay lluvia? ¿Qué hace? Y van a encontrar que la naturaleza está llena de inteligencia. Está llena de inteligencia. Nuestro cuerpo, el diseño que tiene aplicado, la inteligencia que tiene, las reacciones que hace cuando uno se lastime o cuando el proceso de la comida, bueno, los órganos, el ojo, cómo funciona el ojo, es realmente asombroso. No puedo usar otra palabra. Así que les dejo asegurado que es cierto lo que dice la Biblia, que nosotros estamos creados en la imagen del Creador, en su semejanza en este sentido y que nosotros estamos hechos para el agrado del Señor. Señor, tu vida debe ser una muestra que vos sos algo que le gusta al Señor que lo hizo, que le pone contento. Cuando Él mira al fin de tu vida, a tu camino, que Él encuentra que vos tomaste las conclusiones verdaderas, que no te mentiste, no te autoencaneaste, que vos miraste los árboles, los pajaritos, las montañas y lo entendiste. Que esa hoja, bueno, ahora, bueno, ya, que esa hoja tiene un diseño, ingenio aplicado por el Creador. Y viste, ¿qué pasa con los hombres, no? Le das dos segundos a una hoja y ya la hice mal a esa hoja, pobrecita, ¿no? Solamente por tenerla en la mano ya está peor que antes, que cuando estaba creciendo. Así que muchas veces nosotros le hacemos las cosas peor que estaban antes. Así que bueno, en este sentido les dejo un abrazo muy grande, que el Señor les bendiga mucho y que observen la naturaleza, es muy importante que vayan a veces a la naturaleza a meditar en el Señor, a disfrutar el silencio, escuchando los pajaritos. Y eso es bíblico, lo van a ver, que esos tiempos de retiro en la vida de Jesús siempre había y son muy necesarios para recargarse, para encontrarse en soledad con el Señor. Y muchas veces las personas que están, que tienen un vínculo fuerte con la naturaleza y su observación, muchas veces esas personas se encuentran con una fe muy fuerte en Dios porque observando esa inteligencia en la naturaleza, eso le alimenta y lo fortalece a la fe de la persona también. A mí me pasa eso también, que miro qué hacen los pájaros y qué hacen las plantas, cómo reaccionan. Y me hace crecer definitivamente en mi fe personal. Y eso lo puedo recomendar de todo corazón. Así que buscan al Señor en la naturaleza, observen y escúchenlo en el silencio. Sean quietos y reconozcan que yo soy el Señor, dice la palabra. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima vez. Que tengan un muy lindo viernes. Muchos saludos desde la primavera de Mendoza, Argentina. Hasta luego.